En el año 2017, la Subdirección de Bienestar Universitario y el Programa Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional realizaron las jornadas de celebración del Día Internacional de la Danza. El objetivo principal de esta jornada era tomarnos los diferentes espacios no convencionales de la universidad mediante la danza. La danza para nosotros es un espacio en el que podemos expresarnos de una forma diferente a nuestros placeres normales, nuestra labor docente normal, que nos enriquece también como personas y también un estilo de vida que nos forma también como profesionales. Bueno, para mí como docente y como bailarina es un día muy especial, puesto que la danza es inherente al ser humano. O sea, desde que nacemos siempre nos estamos comunicando por medio del lenguaje corporal. Es importante saber que la danza nos une, la danza funciona como instrumento de paz, por eso es tan importante para mí. Que tal, ¿no? Para nosotros la danza es un arte, es como una forma de vivir, no tanto una actividad o un hobby o un trabajo, es como una manera de vivir, nosotras nos podemos desestresar, podemos expresarnos también muchas veces, no con palabras, sino bailando, el cuerpo se relaja y se llena de energías muy bonitas y para nosotras eso es la danza.